Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes. No, yo soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Ustedes recuerdan cuando comenzó la MLS, la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que empezaron a traer veteranos, jugadores que ya habían pasado sus mejores días en las Lías Europeas, en Lías Sudamericanas, pero que poco a poco les fueron dando a la MLS un poquito de relevancia. Bueno, este es el mismo camino que está utilizando Bird Knuckle Championship y es que acaban de firmar a Fran Mir. Fran Mir, para todos aquellos que siguen las artes marciales mixtas, fue uno de los campeones que tuvo la UFC. Recuerdan aquella UFC 48 donde él venció a Team Silvia para conquistar la faja. Después volvería a ser campeón interino cuando venció a Antonio Rogerio Nogueira y realmente tuvo una carrera bastante digna en la UFC. Una carrera de 15 años entre la UFC y Bellator. En Bellator no le fue tan bien. Recuerdan cuando peleó contra Fedor Emelianenko y perdió contra el legendario ruso. Pero no cabe duda de que Fran Mir ha sido uno de los nombres que a lo largo de los años ha sido importante para que la UFC llegara a ser lo que es hoy. Un guerrero que siempre dio grandes espectáculos que queríamos ver. Un hombre que sin duda se entregó por completo. Un hombre que yo diría que está buscando su último asalto a la gloria. Porque eso es lo que está pasando con Bear Knuckles. Bear Knuckles está firmando veteranos. Tienes el caso de Héctor Lombar que fue campeón de Bellator, que tuvo una carrera medio medio en UFC. Tienes el caso de Shannon Briggs, a quien firmaron en marzo. Iba a pelear, pero por el problema del coronavirus no ha sido posible. Creo que va a pelear ahora en noviembre. En una cartelera que va a tener lugar o en Fort Lauderdale o en Miami, para los que viven cerca de Estados Unidos, que también va a ser el debut de Paige Van Zandt. En fin, ellos poco a poco van sumando figuras que fueron importantes o que se quedaron sin tocar el potencial que tenían, pero que ahora en Bear Knuckles vuelven a tener cierta relevancia. Eso pasó, por ejemplo, con Paulie Malinagui, que tuvo una pelea con Artén Loboff. ¿Se acuerdan ustedes que él perdió? Me cuentan los profesores que no siempre a los boxeadores le va bien en Bear Knuckles, pero vamos a ver cómo le va a Frank Mir, un hombre que sin duda a los 41 años ya vio pasar sus mejores días, vio bajar sus mejores tiempos, pero sigue siendo un nombre que suena y eso es lo que está buscando Bear Knuckles. Bear Knuckles está buscando atraer fanáticos y ellos tienen un grupo, una base pequeña todavía, pequeña todavía, pero están creando las condiciones para seguir creciendo y sobrepasar ese grupo de fanáticos que tienen asegurado para hacer algo mainstream, como es hoy la UFC o como intenta ser, todavía no llega a serlo, pero intenta ser Beato o como es One Championship, del otro lado del mundo. Lo podrá hacer, yo creo que esto es un paso inteligente, la MLS, por ejemplo, ha crecido muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en los Estados Unidos y hoy es una liga establecida, una liga fuerte para el fútbol. Así, Bear Knuckles puede lograr este camino y llegar a establecerse como algo importante dentro del fanático. Muy pronto van a comenzar las carteleras de Bear Knuckles en The Zone. Vamos a ver si esto significa también un golpe tremendo de crecimiento, pero, por ahora, yo creo que hay un poquito de curiosidad, es la palabra, para describir, por ejemplo, qué puede traer un Shannon Briggs a Bear Knuckles, qué puede traer un Frank Mir a Bear Knuckles. Vimos a un Héctor Lombar que dio un local espectacular en su última pelea y ciertamente yo siento que este circuito, una vez que llegue al público grande, se puede establecer. ¿Cuánta gente conoció a Frank Mir lo va a seguir para aquí? Vamos a ver. Todo al final tiene que ver con el arrastre, con la capacidad de venta y con la capacidad de atracción que tiene cada guerrero en los deportes de combate. Pero no cabe duda de que la firma de Frank Mir, si bien no trae tanto riesgo para Bear Knuckles, sí creo que puede arrojar buenos resultados para este circuito que está creciendo. Así que vamos a ver quiénes más se suman a Bear Knuckles. Vamos a ver cuántos veteranos que están todavía por ahí luchando por no caerse, luchando por un último pago, un último brillo bajo los reflectores, se van a sumar a Bear Knuckle Fighting Championship. Por ahora, la última adquisición es Frank Mir, el ex doble campeón pesado de la UFC. Soy Jorge Ebro para Cerebro de los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.